Música Nos produce miedo, no conocemos al otro, nos produce una sensación de actividad extrañada. La atopía de mi obra está precisamente en esta sensación de que todo aquello que nos estorba debe ser recolhido, confinado o disuelto. Y precisamente siempre he trabajado en ese aspecto en que lo urbano se confina la indisibilidad. Y este trabajo ya hoy, disuviará al resto a la comida o margenado. Yo puedo hacer algunas ligaciones en relación al concepto que me dio mi trabajo. Porque desde, no sé, en 2002 o 2003, hice algunos trabajos sobre memorias y sobre memorias urbanas, fábricas, en Alemania, en el tiempo, o sea, en el tiempo, o menos, en el tiempo, en relación con el coelhino. Creo que en el trabajo sí se refiere siempre de una manera coherente y precisa. Hay experiencias y en este sentido, pero también me anticipo en el sentido del nivel de la soledad. Creo que en el nivel de la nuestra es común de la soledad. En este sentido, creo que en el trabajo es muy en el sentido. Esa cuestión de atopías que tendría que ver con el planteamiento de la pieza. Básicamente como el objeto postindustrial, en este caso el coche, un cierto acceso, una cierta transformación en un principio del objeto industrial que es producto un poco de la cuestión de interurbano. Y básicamente en ese sentido hay un elemento muy atópico en la pieza que sería esa cuestión de darle cierta esquizofrenia, cierta bipolaridad. Esa relación a ser consciente del lugar. Pero, como entiende lo que están refiriendo la disposición, tiene que ver con un no lugar, con una no existencia de un lugar como tal, o con una no pertenencia del sujeto contemporáneo a un lugar en concreto. En un modo, no estamos en control de nuestros propios 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 propios. Pero creo que creo que les creen un cierto tipo de desigualdad de desigualdad de desigualdad y desigualdad de desigualdad. Y también creo que la parte de la forma de la gente, que es la forma de los que les sonarían a que ellos son como si están pensando sobre algo más que lo que es alrededor de lo que es alrededor de ellos. Y eso puede, creo, decir que no es una forma de ansiedad, sino una forma de ansiedad, pero una cierta inseguridad con la realidad. Y creo que en algunas formas son similar. La ansiedad y la inseguridad con lo que ves. Sí, las pinturas que están en la exhibición que estoy haciendo reflejan un poco la violencia. Y la violencia cajera, ¿no? Recuerda decirte que en las bandas juveniles, sobre todo en Estados Unidos, yo vivo en Miami. Y un poco reflejar ese malestar que hay en ciertas ciudades de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, yo lo que trato es hacer como una catarsis un poco con los cuadros de denunciar, pero a la vez darle al final como un finish positivo, ¿tú sabes? O sea, es como un catalizador entre la violencia que yo veo en la calle y un poco la parte positiva que puede tener la misma gente joven hacia el lado más positivo de la vida. Gracias. 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 Gracias.